Gracias, gracias a todos los fans, esto lo comparto con todos ustedes, con los nominados que son unos caballotes todos, gracias a todos los fans por hacer esto posible, pero saben que, en especial gracias a todos los fans, ¿sabe por qué? Cuando comprenden los sacrificios de un artista, porque hoy estamos aquí, pero en ocasiones los artistas tenemos la mente y el corazón en otro lugar y ahí está. Es una ocasión donde mi corazón está en mi tierra, Puerto Rico. Recuerdo en aquel momento en el huracán María que no había acceso en el aeropuerto y estaba loco por llegar a la isla y no podía y por alguna razón papá Dios me dejó afuera y me dejó ser la voz de mi gente. Y esta es... Se repite nuevamente la ocasión, involuntariamente. Aquella vez lo hice con un reclamo al presidente de los Estados Unidos y esta vez lo hago para el gobernador de Puerto Rico. Que renuncie a su cargo, que entregue el poder pacífica, razonable y diplomáticamente y que le dé paso a nuevos líderes para que dirijan nuestra nación de la forma correcta. Puerto Rico está cansado de corrupción, del maltrato por décadas, del cuento chino. Óyeme, y el sistema de educación está quebrantado. Necesitamos levantar ese sistema de educación, por favor. Óyeme, sigamos manifestándonos con coraje, pero con sabiduría. Exige tu derecho, pero con inteligencia. Pasivo, sin miedo. Estamos heridos, pero con valentía. Vamos para adelante, Puerto Rico. All right. Óyeme. Y así mismo, como trabajamos en el huracán María, vuelvo para mi tierra en lo que me necesiten, porque ¿saben qué? Mi destino final, a pesar que yo voy al mundo, mi destino final es mi hogar, donde vivo, Puerto Rico. Y así mismo, ¿saben qué? Mi destino final es mi hogar, donde vivo, Puerto Rico.